En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir en esta celebración por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos Armando Cárdenas Becerril a tres meses de su fallecimiento, Constancia Martínez Chimal, Mauro González Rodríguez, Fortunato González Martínez, Mauricio Cruz González, José Alfredo Cruz González y por las benditas ánimas del purgatorio, que por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Pedimos también por la salud de Fidel García Roque, María Juana Muñoz Sánchez y Estela García Muñoz. Ofrecemos una acción de gracias por un año más de vida de Arael Vialcántara García y Shilonen Chavero Cruz. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Todos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la Palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, Islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo, Tú eres mi siervo, Israel, a ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado inútilmente. He gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora hablé, habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Que no quede yo jamás defraudado. Tú, que eres justo. Ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortalecida en que me salves. Y pues, eres mi esperanza. Y pues, eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte de ese niño y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre, quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró. Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó, ¿de quién lo dice? Entonces, él apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas, Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente y era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, no me pueden seguir ahora, me seguirán más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, El evangelio de este día nos hace ver como Jesús asumió toda nuestra naturaleza humana. Hasta el extremo, asumió la naturaleza humana. Comienza el evangelio de este día diciendo que Jesús se conmovió profundamente. En otra traducción dice, Se turbó. Llega un momento en el que tiene que decir algo a sus discípulos. Y entra el sentimiento profundo del ser humano. Lo que les va a decir no es cualquier cosa. Porque va a hablar de alguien que le va a entregar. Imaginen ustedes a un ser querido que se está despidiendo Y que dice, ya me voy. Y le van a preguntar, ¿a dónde? Regularmente eso pasa. Cuando alguien dice, ya me voy. ¿A dónde vas? Pues ya. Ya Dios me llama. Pues así te vas a ir. Pero es cuando Dios quiera, no cuando tú quieras. Empezamos el diálogo a no querer aceptar ese momento. Jesús comienza esto con sus discípulos hoy. Y por eso le dice a Pedro, ya me voy. Y a donde yo voy, tú no puedes acompañarme. Y los demás tampoco pueden ir ahora. ¿Por qué, Señor? Pues ¿a dónde vas? La noticia que les va a dar Jesús es Uno de ustedes me va a entregar Y refiriéndose A quien nosotros ya sabemos también Quien es Judas Aquel hombre que fue su amigo Y que Jesús lo llamó siempre amigo Y lo hizo cercano a él Y estuvo con él Judas que vivió tantas experiencias Hermosas con Jesús No crean que Judas Estuvo de hipócrita ahí siempre Vivió verdaderas experiencias De encuentro con él Y alguien podrá decir ¿Y entonces qué pasó? Pues la misma experiencia humana Nuestra Si todos los días tú vas a la misa Y comulgas Entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te has quedado ahí? ¿Por qué sigues siendo el mismo Sin servir a tu pueblo? ¿Por qué no has crecido? ¿Qué está pasando? Así nos preguntamos ¿Qué pasó con Judas? Uno de ustedes me va a entregar Dijo Jesús Y todos empezaron a preguntar ¿Quién es? O sea Cada quien sabía que no Estaba en su vida En su proyecto En su plan En su pensamiento Entregar a Jesús Por eso decían ¿Quién? Todos los que se preguntaron ¿Quién será? ¿O por qué? ¿En qué te va a entregar? ¿A dónde te va a entregar? Pedro se preocupó Y le dijo a Juan Haciéndole señas ¿Quién es? Pregúntale quién es Jesús le dijo a Juan Mira aquel a quien yo Le dé este pan Jesús comparte El pan con su amigo Y no se lo dio Solo como una señal De decir Para que todos sepan Quién es Le voy a dar No El que comparte El pan conmigo En mi mesa O sea Es mi amigo Aquí está en mi mesa Y no lo voy a delatar yo Por eso nadie se dio cuenta Cuando Jesús Le dio De comer a Judas Dice Dice el evangelio Que le dijo Lo que tienes que hacer Hazlo ahora Y todos pensaron Que como Judas Tenía la bolsa De dinero Pues que Jesús Le había encomendado Comprar las cosas Para la cena O que diera Algo de limosna A los pobres Pero no pensaron Que Fuera a traicionar A Jesús Queridos hermanos ¿Quién piensa Que su verdadero amigo Con el que ha convivido Lo va a traicionar? ¿Quién piensa eso? Incluso podemos Expresar Como los discípulos Después de que Le traicionan ¿Cómo? Nunca Nos dimos cuenta De que este Hermano nuestro Fuera a traicionar Y en todo tiempo Jesús lo llamó Amigo Permaneció fiel La amistad de Jesús Para sus discípulos Por eso Él mismo dice Aunque ustedes Sean infieles Yo permanezco fiel ¿Cómo duele La traición De un amigo? De un verdadero amigo Que te traiciona Realmente Ya no digamos Que te vende Sino que te traiciona Cuando uno se entera A veces De algunas personas Que eran muy amigos Y se traicionaron Incluso hasta Entregarlos A la muerte Cosas que se dan A veces En los medios Políticos Pues no era su amigo Lo entregó Y lo entregan Para que lo maten Pero era su amigo Si Lo traicionó Nosotros Cuando vivimos Alguna experiencia De esta Si nos duele También Pero Jesús Nos enseña Cómo vivir Cómo tratar A los amigos Hasta el último Momento Darles la oportunidad De ser amigos De perdonar Aún la infidelidad Más grande Que haya De perdonarla El amigo Fue infiel Con su amigo Lo entregó Lo vendió Como un objeto Como una cosa Lo negoció Cuánto me da Cuánto me da Asumió Jesús Pues nuestra Humanidad Completa Todo Por eso Vamos a ver Cómo después Nos seguirá Diciendo el evangelio Que sintió Una angustia Profunda Sintió El abandono De Dios Padre ¿Por qué me has Abandonado? En el huerto De los olivos Lloró Sufrió Las gotas De sangre Caían Del sudor Asumió Toda nuestra Naturaleza Humana Así es que Sabemos Quien es Jesús Pero permaneció Fiel Para enseñarnos A nosotros Que Podemos ser Fieles También A Dios Que podemos Ser Fieles A pesar De que A veces Caminemos Por la Oscuridad ¿Por qué Podemos ser Fieles? Porque Él Permanece Fiel Porque A pesar De que Su amigo Lo traicionó Le permaneció Fiel Él Permanece Fiel Que A pesar De que Nuestros amigos Nos traicionen Pues Permanezcamos Fieles A ellos Los elegimos Si Si a alguien Le decimos amigo Es porque Lo hemos elegido Si yo no Lo elegí Como amigo Pues nunca Le voy a decir amigo A lo mejor Él me elige Como su amigo Pero a los amigos Dicen Los elijo Yo a mis amigos A los que son Mis amigos Pues cuánto amor Habrá por ellos Jesús nos enseña Diciendo No hay amor Más grande Por sus amigos Que el que da La vida Por ellos Y ustedes Son mis amigos Agradezcamos Agradezcamos Le oí a Jesús Que Nos hayan Llamado Y elegido También para ser Sus amigos Tú Y yo Somos amigos De Jesús Porque nos ha elegido Y nos ha llamado Y nos ha destinado También para que Demos fruto abundante El fruto del amigo Aprendemos del amigo Démosle gracias Porque nos ha enseñado Y porque Diariamente Nos sigue enseñando Y seguimos aprendiendo Aunque todavía Nuestros frutos No se vean Tan grandes Tan abundantes Pidámosle Que nos conceda Esa gracia De producir Los frutos Que nuestro amigo Espera de nosotros Que así sea Este corazón Que en mí Pusiste Para amar Todo lo que tengo Te lo vengo Yo a entregar Bendito sea Señor Señor Te lo vengo 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 De tu Y te lo vengo Te lo vengo yo a entregar Este corazón que en mí pusiste para amar Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso Mira con bondad, Señor, las ofrendas de esta familia tuya Y ya que la hiciste partícipe de tus sagrados dones Concédele obtener plenamente su fruto por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo El mundo entero ha comprendido La manera como debía alabar a tu Majestad Ya que en la fuerza inefable de la Cruz Se manifestó el juicio del mundo Y el poder del Crucificado Por eso, Señor, también nosotros Llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo y la tierra de tu gloria Oh, sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será armada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección De nuestros hermanos difuntos Armando Cárdenas Becerril Constancia Martínez Chimal Mauro González Rodríguez Fortunato González Martínez Mauricio Cruz González José Alfredo Cruz González Y por las benditas ánimas del purgatorio Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Especialmente te pedimos por tus hijos enfermos Por Fidel García Roque María Juana Muñoz Sánchez Y Estela García Muñoz Bendice también Señor A tus hijos que te dan gracias por un año más de vida Arael Vialcántara García Y Chironen Chavero Cruz Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar a tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Fraternalmente compartimos un signo de paz La paz La paz con ustedes La paz Este es Jesús El Cordero de Dios El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichos son los invitados A la cena del Señor Dichos son los invitados Dichos son los invitados La paz Dichos son los invitados 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 Gracias. Jesús nunca dejó de llamar amigo a Judas. Siempre fue su amigo. Lázaro también fue su amigo. Cuando le dijeron, tu amigo al que tanto amas está enfermo. Él dijo, voy a curarlo. Hoy podemos decirle a Jesús también esto. Tu amigo, tu amiga, que soy yo Señor. A quien tanto amas, también está enferma. Que inmediatamente Él acude a este llamado. La comunión viene Jesús precisamente para ello. Para darnos vida, vida nueva. Como resucitó a Lázaro, recibir a Jesús en la comunión es recibir nuevamente la vida. Que el cuerpo de Cristo los guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con todos los siglos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, se pueden ir en paz. Amén. 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 Amén.